Bienvenido damas y caballeros, niños y muchachitas a uno nuevo quince al estilo dominicano Lo quince abrile de Abril Lorenzo Nos desgaritamos de por la mañana pa' vaní Y ya el tránsito estaba activo, el camión de los pollos y el de los marranos Dimos ruedas y ruedas hasta que llegamos a la casa de familia Había piscinas, ropa tendía en los cordeles, parla vacías en los fogones Pero no por mucho tiempo porque los tajos lo esperaban Fui al cormao y habían cilantro anchos, jico, vanilla, berenjena, tomate, recadito, recimo guineo, coco, yuca, plátano, yautia y molondrones Seguía el pueblo lavando, el motoconcho aplicaba una dirección con la mano y ahí fue cuando llegamos a los salones Y la quinceañera estaba por un barcón con la cara tapada, cogía la vergüenza Y ahí estaban toda esa mujer entubia, anchovita y redesilla y se tapaban los rostros porque no querían ser grabada en esas fachas Mira cómo estás grabando, no me hagan eso El caballo jalaba su carreta y el vendedor de pláticos remorcaba su carrito repleto de ponchera, cubeta, vaso, vasil y vasililla con espejo Cogí para el lugar de la fiesta a impresionar y ya los guacales daban indicios de la bebida que se iba de esa noche Los manteles los estaban poniendo y estaban en esas mesas rosaditas color zapote Y ahí era que habían las siete chancletas tiradas y los cuarenta y nueve manteles por suelo Por vaso no nos iban a parar, había que tener cuenta porque el piso estaba mojado Pero la planta estaba seca y mandan a uno a comprar gasola, mientras que las niñas seguían bachateando y después cantaban como loquita Habían chancletas dos por uno, alimentan el generador con el combustible Y después del par de jalones que Junior lo metió Prendió la cantalosa Fue cuando todos esos blobes y secadores se pusieron en función y ahí se desenrolaban los rolos A una le tenían una oreja tumbada de lo caliente que estaba ese blobe La festejase ajustó unos totones con salame entre la boca y eso era Macaban bolones con la muela de atrás y seguían estericando moño y jebra Y esos blobes estaban arriendo como un tizón por la cara que ponían Y a la quinceañera le tenían el aguaduto entero de alcantarilla entre ese caco Mientras que algunas cogían clase de inglés Otras estaban cabibadas a marear el sueño Había una con una changleta hijicia que le abarcaban toda la canilla Y las niñas se empantaban de que veían cámara Las toallas le habían puesto a orearse pero ya estaban secas Y ahí le ponían unos racimetes rolos a la muchacha Y le entraban ese caco de reverse entre la secadora Y la chamaquita nada más decía que no Y que no, y que no, que no Había otra que estaba como mareada y le sobaban el caco Rusiaban los espreles en las clinejas Le terminaban el pernao a la feteja Y ahí estaba ella luciéndolo Bajaban y salían todas esas muchachitas a dar patas por el barrio Llegamos al hogar y ya la macá estaba segura Y ahí estaban todas procurando su chaucha Y eso era maca Y maca Y había un herbedero en esa cocina En una le han envuelto los moños como en funda plástica a la muchacha Después arrancaban a enmaquillarla Le derrizaban las cejas, le embarraban los párpados La carabateaban las rabisas de los ojos Le pernaban el tordo de la pestaña para arriba Le coloreaban los bembes, a otras las desollaban las sueñas en los pies por un rincón Y a estas las sorprendimos en un día en otro rincón ¡Ay mi madre! Ensayaban los pasitos con los tacos Comenzaban a llegar familiares con manguitos al hombro Mientras que las muchachas desencamaban las remujas que se iban a tallar El departamento de plancha estaba activo Mientras que por otro lado una vez reservaban las cejas Y España aplicaba que era lo que estaban haciendo Estamos embotellando el agua de abril Agua traída en España para los 15 de abril Por jamón y queso no nos íbamos a parar Por acertuna tampoco Y ahí estaban dando curso intensivo de cómo hacer picadera Bueno pues de la cocina saltamos al maquillaje Y ahí ya estaba el embajar entre esas caras Y ahí estaba el desfile de pincel Comenzaban los surfys con bembitos patos Y seguían dándole brochazos a las muchachas Mientras que la doña se veía sus rostros Las picaderas ya estaban en bandeja Los granos y las semillas también Las arras ya estaban listas Y el vestido arropaba la cama como una sábana de encaje El chambelán ya estaba en pose Blanquito como una nube Y ahí estaban los tacones y las coronas Las damitas también posaban sus vestidos rosaditos Y después comenzaban a alargarse sus retratos Por entre los contene Las muchachonas me hacían caritas sensuales Frente al espejo Después sacaban la lenguota por los enachases Se estaba recogiendo para alargarnos Y ahorita estaba modelando su vestidazo Y bajaba por la secalinata Pero con cuidado No fuera hice de boca Bueno pues ya era tiempo de arrancar Para el lugar de festejo y así hicimos Y esa entrada estaba forrada de dulce El bicochón estaba encendido Con un cortinaje de brillito atrás Y el trono de la reina ya estaba esperándola Los invitados ya estaban masticándose su fría Y posaban para el video Los retratos de la doncella adornaban la mesa de entrada A donde estaban firmando el librito Y ya estaban pullando la picaderita con palito Ahí se hacían selfies y retratos A las muchachonas por los jardines de Babilonia Y ahí hacían entrada los diversos invitados de la celebración Habían quienes le sonreían a las cámaras Otras se tapaban las caras con las dos manos Para no ser retratadas La mesita de los dulcitos ya la estaban endulzando Las servilletas se querían ir de parranda Ya el libro de visita estaba comenzando a ser garabateado Aquí podamos ver el desfile de fotos De los invitados que iban llegando a sus mesas Y el salón de fiesta ya se iba llenando Arrancó a llover Y esos caños daban ganas de meter caco abajo de ellos Y ahí fuen llegando las damitas de la corte Los invitados llegaban hasta como con Juanita Con maletito Y algunos se quedaban viendo la cámara Esperando como el flash Bueno pues ya la corte estaba en su posición Y ahí venían puercas y hijón Como caballitos de paso fino Y ahí iban bajando las escalinatas emparejados Y le traían las flores, la biblia, pendientes, gargajuelos, coronas y zapatillas Y ahí venían su madrina y su padrastro Y ahí bajó la madre de la muchacha y el chamberlain Y fue entonces cuando entró ella La que todos estaban esperando La princesa El brazo de su pai Ahí cogían y la sentan La madrina le talló los aretes entre las orejas Después la madre le descorgó la gargantilla del pecuezo Luego España le terció la corona y la corona el caco Y ahí fue cuando el pai se aplató Y le ajustó los zapatos entre la pata Fue entonces cuando llegó el momento de brindar Y oí clarito cuando dijen Pusían la primera canción y el pai las amaquiaban de lado a lado Y eso era Y después fuen viniendo los otros y se cambian Y ahí entonces los muchachones de la corte siguen su puesto Y comenzan a hervar el coreografiado Cuando terminaban El taita quería darles unas palabras Pero parece que la señal de wifi era pasada Porque no quería sonar Después el padrato le dio sus palabras y se bajó a dar gritos Gracias por haberme aceptado con tu familia Y que más decirte que le quiero con tu familia Luego la mamá agradeció a todos Después la quinceañera se paseó A todas las mesas a saludar a sus invitados Entonces la maia y el padrato llevan un ejemplito largo Dos amiguitos aquí que no sabían hacerse un nudo de corbata Pues la tenían pero de bufanda Bueno pues comenzaban los retratos de la muchacha Arlao Irbudín Y hasta la tiraban a rodar por el piso Después se retrató con la maia Y seguía la gente disfrutando la fiesta Las chamaquitas estaban dándose sus humos refrescos rojos Y la gente se barralaba su vaca Mientras los mucha banquitos jugaban vaqueboros Bueno pues se encendió la pista con la coreografía de los muchachones Los niños recogían los flecos que habían largado por el piso Oye lo que haces loco ¿Qué es lo que tú dices? Nosotros debemos quedarnos topados Perfecto Porque tú sabes yo tengo hambre ¿Y tú crees que te vaya a comer más dedo? Bueno loco tú estás feo Esto está lleno de gente aquí Dímelo Es alando aire que estoy Yo estoy chequeando de hace rato Y tengo todo culiao Es tragando seco que estoy Y por fin Por fin Por fin Detapando esa vasija que contenía en la macá Le llenan el plato a la rena Luego le recibían a las damitas Comían y nada más se veía a la ruina Y el amigo aquí se afugeteaba su yuca con tu y rabiza El chamaquito se mamaba a su dedo pero le dio vergüenza Una posaba con el modelo de rabita Mientras que el moreno a los chiflitos se moría la risa Y fue el momento cuando llegó la morena A barrar su guaguancó Pero ella no era la única Porque el padratro también lo remaneaba Y había declaraciones de amor a más y mejor Y seguían las coreografías Y el hombre con su peluca Y se alocó todo el mundo Y hacían fila india Y España daba golpe barriga Mientras seguía el sandungueo Y le hacían rock a la muchacha Y regoleaba la cajebola Y seguían las coreografías del cuerpo Que ganó toca cántaro Y rompió la boceadera Y le sacaron Jalán al chamberlán a barlar Pero estaba más duro que un palo Después la quinceañera Pero esa sí la regolió Y ahí fue cuando se armó el merecumbe Y fue jalando chicos y chicas uno a uno Y los mandan a buscar ropa Que no eran de ellos Y ahí le tallan en cientos Tacos, carteras, cintillos, pintalabios y de todo Y los maquillaron Y se veían mala, mala, mala Y todas elegantosas esas cuatro damitas La paraban y la pusían a modelar Y modelaban con todo ese garbo Y eso taquito Fue cuando llegó el momento De la más maldita La mismísima Amelia Y eso se iba a aprender era Y obviamente fue la ganadora Arrolladoramente Bueno y después de tanta sensualidad Se siguió gozando y disfrutando De los quince abril de abril A quien le deseamos mucha felicidad En todos los años que le quedan por vivir Junto a su familia y todo lo suyo De parte de H de Proyecto Yo soy Ay trompo Felicitame a abrir de mi parte Y dile que yo no pude ir Porque tenía que hacer la escena Ahí viejo Claro mamá Hasta felicitar Trompo loco Adiós Juntos ¡Suscríbete!